Hola, en este vídeo os vamos a mostrar cuáles son las tareas asociadas a esta unidad en la que hemos dado los primeros pasos para aprender qué es emprender. El aprendizaje vivencial es un proceso formativo en el que se busca la implicación de los participantes a través de la formulación de problemas, experimentación y aplicación de la creatividad para resolver retos. Por eso os proponemos que a lo largo de este MOOC vosotros mismos llevéis a cabo un proyecto. Para que el aprendizaje sea efectivo es necesario realizar actividades y que éstas nos permitan reflexionar, ayudándonos a construir un significado a partir de la experiencia vivida. Este es el reto que os proponemos para vuestro proyecto. ¿Cómo podría desarrollar el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en mi aula? Nos gustaría que al finalizar el MOOC presentarais un proyecto que desarrolle esta competencia. En las siguientes unidades os iremos dando instrucciones y consejos para que podáis trabajar en ello. Hay una herramienta que queremos compartir con vosotros para que la tengáis en cuenta siempre que trabajáis de manera colaborativa. Son las reglas de oro. Estas reglas de oro las establece el propio grupo y están relacionadas con su funcionamiento y la convivencia. Ayuda a la toma de conciencia del grupo por parte de todos, los integrantes a las que se forma una pequeña comunidad de aprendizaje en la que todos los miembros adquieran la misma importancia. Cuando las apliquéis será de ayuda a la hora de practicar la escucha activa, tener en cuenta otros puntos de vista, valorar las opiniones de los demás, asumir responsabilidades como grupo, generar sus propias normas y comprometerse a cumplirlas. Cuando hagáis esto es recomendable que entre las reglas sugeridas estén las siguientes. Respetar las opiniones de todos. Respetamos el turno de palabra. Hablamos. No gritamos. Mantenemos la mente abierta para poder aprender. Escuchamos al compañero y al profesor. La primera actividad que os proponemos está relacionada con lo que hemos visto en esta primera unidad. Se trata de que representéis la competencia, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor desde vuestro punto de vista, teniendo en cuenta los conocimientos, habilidades y actitudes que la componen. Puede ser un mapa mental, una infografía, un vídeo, una presentación digital, que publicaréis en un post o entrada en vuestro portafolio digital. En esta misma entrada también podéis contarnos qué es lo que más os ha gustado de esta unidad, qué habéis descubierto que no sabíais, cómo creéis que podéis desarrollar el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en el aula. Recordad que tenéis la propia plataforma y las redes sociales para compartir vuestros productos y conocerlas de otros participantes, además de para compartir recursos que os parezcan interesantes. Os animamos a que participéis en Twitter a través del hashtag Emprendumook. Compartir vuestros conocimientos y conocerlas de otros compañeros del curso enriquecerá mucho vuestro trabajo. Puede ser una fuente de inspiración, de debate y sobre todo una forma de descubrir y aprender más. Ahora os toca a vosotros. Os esperamos en la siguiente unidad.